Interesante. Bueno, Patricia Pardo, hoy es el Día Internacional de la Internet Segura, lo hablábamos esta mañana con Gustavo, a lo largo del programa nos vamos a referir a este tema. ¿Cuáles son los comportamientos digitales que debemos cultivar en nuestros hijos? Pues mire, esto es según la red Papás, que es una organización que agrupa a los padres de familia en Colombia, quienes quieren hacer un especial énfasis en todo el comportamiento positivo que nosotros como padres y nuestros hijos debemos tener en las nuevas tecnologías. Primero que todo, mire, utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones respetando a los otros, respetándome y haciéndome respetar, utilizar un buen lenguaje y propiciar la buena ortografía, la recuperación del español que se ha deformado con el uso de las redes sociales, no pasar más de dos horas diarias en Internet, tener un buscador límite que nos ayude también a controlar la actividad de la navegación de nuestros hijos, ser conscientes que los menores de edad requieren especial cuidado y comportamiento con el uso de las TIC. Hay una página muy interesante que los invito a visitar y es www.tus10 comportamientosdigitales.com y pueden encontrar toda la guía que como padres de familia debemos tener en cuenta para que nuestros niños tengan el uso de Internet apropiado.